Es un asunto de libertad y no del precio. Cuando hablo inglés, cuando digo free software, tengo que explicar que free quiere ser libre y no gratuito. Pero en castellano es más claro. Si un programa no es libre, lo llamamos privativo, porque priva de su libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque redistribuirlo es prohibido, es prohibido e impotentes porque no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden investigar lo que realmente les hace. Y estos programas frecuentemente contienen funcionalidades malévolas. Pero respetar tu libertad es muy general. ¿Qué quiere decir? Hay cuatro libertades que definen el software libre. Un programa es libre si tú, el usuario, obtienes estas cuatro libertades. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. La libertad dos es la de redistribuir copias exactas del programa. Es decir, la libertad de ayudar a los demás. Y la libertad tres es la de distribuir copias de tus personas cambiadas del programa cuando quieras, es decir, la libertad de contribuir a tu comunidad. Si el programa lleva a estas cuatro libertades, es software libre porque su sistema social de distribución y de uso respeta la libertad y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Entonces, el uso en la sociedad de un programa libre es desarrollo. Porque el programa libre es conocimiento disponible a todo el mundo que puede estudiarlo, comprenderlo, mantenerlo, adaptarlo y extenderlo. Pero el uso de un programa privativo no es desarrollo porque es dependencia. El uso de un programa privativo es un problema social y nuestra meta debe ser eliminar el problema. Desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad. Más o menos según los detalles. Pero desarrollar un programa privativo no es una contribución, sino un golpe. Es un intento de someter a la gente armando una trampa. Si el programa tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a la gente a creer una trampa y perder su libertad. Entonces, es mejor no hacer nada que desafiar un programa privativo. Si no haces nada, no haces nada. Entonces, el objetivo del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Se ve, entonces, que esta distinción entre software libre y software privativo no es una distinción técnica. No se trata de qué funcionalidades tiene ni de cómo funciona el código. Pero es una distinción ética y, entonces, social y política. Está fracasando a veces el micrófono. Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada uno tiene su razón. La libertad dos, la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras, la libertad de ayudar a los demás, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad dos, estás en peligro de caer en un dilema moral. Cuando tu amigo te pida una copia del programa que harás, tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Si estás en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, menos mal hacer lo que alguien que lo merece porque ha actuado mal. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo y un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador de un programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Entonces, si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero, ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo. Ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malévolo, pues una realeza, y cumplir con él es peor que romperlo. Todavía romperlo no llega a ser bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Es algo bastante malo, casi tan malo como una copia autorizada. Entonces, al comprender completamente este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitarlo, debes no caer en el dilema. Pero, ¿cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Es lo que los desarrolladores del privativo sugieren implícitamente. Pero, el otro, mi manera, la otra manera, mi manera, es rechazar esos programas. Cuando alguien me ofrece un programa privativo, sin libertad 2, es decir, bajo la condición de no compartirlo con ustedes, le digo que mi conciencia no me permite aceptar sus condiciones y, por lo tanto, rechazo su programa. Y es lo que también debes hacer. Y también debemos rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de compartir con los demás. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿qué están diciendo? Están diciendo que ayudar al prójimo es el equivalente moral de navegar para atacar a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!